Música Música Y ahí Luis Si, que si peligroso Que si peligroso Fíjate como dice el caballito Está fuerte Está fuerte Es muy peligroso En una aterriz en una pareja Se la pierde me pongo un chimpalante y nunca voy a frenar Las gomas se soban Hay una frena para allá también Si Si, si Es uno tras otro Que vamos Vamos, vamos a subirla de chulo ya No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo como un pro, coño Uy, coño Qué lío Ey, mi gente, veo que está con esto Ay Es que esto está bueno aquí abajo Aquí es que esto tiene sazón Tiene mambo Ey, mi gente, venimos con Carlos Esto sí está bueno Gracias a nuestra gente que nos sigue Que se suscribe y nos da like Queremos llegar a los 10.000 suscriptores Vamos al mambo, hombre, vamos a esto Vamos allá Cada día somos más Enduro con Carlos Dale para atrás Ey, saludos para nuestra gente De Santiago, para el mundo La gente de Santiago que están activos, activos ¿Qué? En el evento La gente que está en el modelo Ay, ay, ay Ey, mete dentro, mete dentro Vámonos para allá Vámonos para allá Está en el chuelo, tú no ves Bro, trata de ponerse aquí Que yo vi que el milito subió fácil De aquí Le dio para allá ¿Cuál? Ahí es que subió al antecedente Es difícil, le quiere Ahí es Ese putajín le dio más fácil Porque de aquí hay más derecho A la altura de allá abajo Y tú vienes a cumplir El motor va solo Pero de ahí no coge fuerza Mierda, subió Ahí tenéis la pata laiga El hombre iba con 20 de tira ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Quién me habla? La gente de Enduro con Carlos Activo, activo En Jarabacoa Si no lo crees Dile que vean Enduro con Carlos Para que te vean así ahí En Jarabacoa Estoy en Jarabacoa Estoy monteando mi motor en Jarabacoa Bro, dale aquí y ve Permiso Dale para acá, para acá Sí, sí Vamos a probar ahí Ahí vamos a ver Como el amigo de nosotros subió A ver si de ahí se sube mejor Para atrás, para atrás Para atrás Como dicen los cobradores De la Guagua De la capital Quitan aquella ya Vamos allá Vamos allá Vamos a abrir Subió, subió, subió Viene que volvo aquí vean A ver si ¿Para atrás? Cuando nos volvamos Vamos a abrir Esfotore Baila A ver si Pediatre Subió, subió Subió Alcate Subió 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 El hombre que hace la seña aquí Miren el público como que está allá arriba que allá hay otro trance peligroso Le viró para atrás casi Ayúdanos bro Ahí si te vamos a montar ese video de una vez Y hay una batería extra cargando a las otras pilas Tu crees que el duro con Carlos está jugando Coño el tipo vino a ver a aquel espectador Y ya está la casada Ya está la casada Ay 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 Esto está muy elevador si tu quieres ponte aquí, dale para atrás aquí si lo encochó ya que iba a subir y como acelera si le puñe el musato? espera este bro, quita esta botella antes de que te grane si, el angalo, el empuño si, si le vamos a conseguir un macuto para que vayas echando porque ahí no va a acabar madera, hay que venir de abajo en segunda no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey mi gente! Esto sí está fuego. Esto está sabroso. ¡Suscríbete a los hilos! Hay gente que no son gente. ¡Suscríbete! Los tigres Si no estuviera quedado ese ahí Si no te queda sube tu montaje Solera, solera Se te va a hacer el metro Vamos a ir a salir Vamos a ayudar David Que lo que es ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!